¿Qué es la cultura de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura? De otra forma te da un grado de satisfacción el poder ayudar a los demás, el poder servirle y obviamente para uno además de ser un honor es una alegría también para su familia tener a alguien que pertenezca a esta valiosa institución. Yo me siento en lo personal satisfecho con mi labor porque sé que estoy cumpliéndole a la comunidad dejándolos a disposición. El policía también siente que las circunstancias a veces, por así decirlo, hasta el tema del clima es algo complicado para laborar porque digamos que es un factor que va en contra a veces de la labor que sale a hacer día a día el policía. Entonces que obviamente somos de carne y hueso, que el llamado es a que seamos conscientes, en que colaboremos, que a veces atendamos el llamado del policía a las diferentes capacitaciones, reuniones que realizamos.